Bienvenidos de vuelta al programa. No podría ser una noche más curativa, terapéutica para mí, estando malherido, porque han venido dos mujeres cuyo talento y cuya belleza corren parejos, que son Marisol y Celina Aguirre, que nacieron el mismo día, a la misma hora, hace treinta y pico de años. Así es, 37. 37. Ellas son hermanas, pero no solo son hermanas, sino son amigas, porque a veces hay hermanas que son enemigas, ¿no? Se quieren y son buenas y además están pasando por un momento particularmente, yo creo, brillante y glorioso de sus vidas, por diferentes razones, porque se han liberado sentimentalmente, porque ahora hacen lo que les da la gana, no le tienen que dar explicaciones a nadie. Bienvenidas y un aplauso para ellas. Gracias. Ahora, el pelo natural tuyo no es de ese color, Mari. No, es así, castaño. Castaño. Ese es tu pelo natural. Sí, el color, sí. Sí. Bueno, lo primero y lo más importante es lo de Mickey Rospigliosi, ustedes son muy amigas de él, han tenido el gesto muy noble de abrir una cuenta bancaria para recabar donaciones. Cuéntenos un poco de eso y que aparezca el número de la cuenta en pantalla, Jimenita. Sí, entre un grupo de amigos, porque son muchas personas en verdad las que están en esto. Está Gisela también. Está Gisela y Susana, o sea, Percy Olivares, Evelyn Ortiz y nosotras, digamos que somos las cabezas de esto que estamos organizando para él, pero hay mucha más gente atrás, ¿no? De todo esto. El 5 de noviembre, que cae miércoles, ¿no es cierto? Hay un evento en la Peña del Carajo, para él, van a estar muchos rockeros, músicos, en más vamos a hacer duelos de baile. Qué divertido. Selín y yo vamos a entrar en un duelo así de dos en dos. El Puma y Percy Olivares van a hacer el otro duelo. ¿En serio? Sí, Deli Madrid y Evelyn Ortiz van a hacer el otro. Se va a poner celosa a Gisela, ¿eh? No. No, al contrario, esa es la idea de Gisela. Sí. La idea de Gisela. Sí. ¿Y cuánto va a costar la entrada? Treinta soles. Bueno, es una... Treinta soles, pero además, aparte de ver un montón... Muy razonable. Sí, de grupos diferentes que van a tocar, nos ha llamado un montón de gente que quiere colaborar, en verdad ha sido maravilloso, porque yo sabía que el Gordo era súper querido y que tenía un montón de amigos, pero te juro que no imaginé, o sea, porque he sentido que el Perú se ha puesto de pie por él. Sí, sí. Y eso es espectacular. Toda la gente ha llamado, todo el mundo quiere colaborar, todo el mundo se ha ofrecido para hacer... ¿Por qué crees que ha pasado eso? Yo tengo dos teorías. La primera, porque los peruanos todavía queremos mucho a su padre. Y porque los peruanos somos bien solidarios, aunque creas que no, yo creo que es una cualidad... Yo sí estoy totalmente segura. Mira, por ejemplo, no conmigo. Mira, yo he sufrido este accidente, ¿alguien ha abierto una cuenta bancaria conmigo? ¿A ti se te ocurrió? No la necesitan. No, a mí se me ocurrió mandarte un mail nomás para saber cómo estabas. Y fuiste un amor, Marisol linda. Y yo no sabía quién era Marisol linda, y era Marisol que me mandó un mail a Madrid. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. Gracias. No, pero bueno... Él me manipuló para elegir alcalde a su padre. Entonces, luego yo lo llamo, le digo, Cristian, vente una noche al programa. Y me dice, no tengo nada que promocionar. ¿Cómo que no tengo nada que promocionar? Somos amigos, ven a hablar de la vida, del amor, de... ¿no? Uno cuando es amigo no va a la casa del amigo a promocionar algo. Y además, bueno, en fin, ya no entremos en eso. ¿Pero estás contenta que ahora soy enemigo de Cristian? No. No. No, no, no. Ah, pues yo tengo muchos enemigos. Y le echo una marra y una brujería. Y va a caer el alcalde de San Isidro. Va a caer. Sigamos con lo que estábamos hablando que es más importante, que ya no me acuerdo qué. Sí, de Miki. Que, bueno, va a haber este evento donde adentro además se van a vender cervezas, comida y todo. Es más, hasta rifas, o sea que la gente tiene que ir con su platita. Claro. Porque vamos a hacer rifas. Vamos a hacer rifas, y ahora se va a sortear no sé qué. Pasajes, un montón de cosas, artefactos. Vamos a rifar todo para que... O sea que tú pagas 30 soles pero no te da derecho a nada. A nada. Eso es una donación. Los 30 soles van directamente a la cuenta de Miki. Ya, y después tienes que pagar tu comida, tu bebida. Claro, y todo eso también va para la cuenta. Todo para Miki. Todo. Magnífico, van a recaudar un montón de plata y es un lindo gesto. La verdad que es una enfermedad bien cara, Jaime. Y yo estoy escuchando ahora, Miki dijo que tenía seguro, pero es mentira. No tiene seguro. Sí, gordo. Lo que pasa es que él, o sea, no quiere decirlo porque, claro, no quiere hacerse, yo lo conozco, no quiere hacerse... ¿Y cuánto? Eso cuesta 50 mil dólares por lo menos. Cada ampollita de quimioterapia te vale como 3 mil dólares. Y a él tiene que hacerle creo que 3 al día, o sea, no sabes lo caro que es. Oh, pues hay que ayudarlo. Por eso hay que ayudar. Yo voy a estar en este momento con Miki, yo les confieso, aunque suene esto a guafiestas, que si a mí me dicen que tengo cáncer, yo no me hago nada. Yo me tomo 3 pastillas letales. Pero con 3 nomás no... Bueno, letales. No, pues de cianuro. Ah, ya. Yo no me hago quimioterapia, ni la peña del carajo, me voy a una suite del country y me muero. Pero eso soy yo. ¿Ustedes sí harían la batalla? Yo sí, de todas maneras. Yo no. Somos geniales, dices. Por los hijos, ¿no? Claro. Por los hijos y por la vida. Y por la vida. Yo estoy pasando un momento muy feliz, como tú lo dijiste. Muy feliz. Tengo muchas ganas de vivir, de seguir trabajando en lo que me gusta. Estoy contenta con este momento y quiero seguir viviendo muchísimos años más. Y los vivirás y serán los más felices. Lo mejor está por venir. Creo, sin embargo, que debes posar desnuda. Porque esa sería, me parece que sería una consecuencia natural de tu liberación y de tu felicidad. Yo soy bien púdica, no parezco, pero soy. Pero el pudor, mira, el pudor es un lastre que te han inoculado los curas. Libérate del pudor. Si tienes un cuerpo precioso, muéstralo. Y tú sabes lo que le molestaría eso a Cristian, sería la venganza para usted. Claro. Y bueno, y tú estás triunfando en bailando por un sueño, Selin. Es decir, ya Marisol había resultado un destape, una revelación, ¿no? Pero tú resulta que bailas hasta mejor que ella. Ella es transformer en el escenario. Transformer, ¿no? Lo que pasa es que no, ella baila lindo. En verdad, ella, si hablamos estéticamente, ella baila mejor. Lo que pasa es que yo soy un loco calato en el escenario. Un loco calato. Un loco calato, sí. Pero, ¿por qué? O sea, yo suelto, no sé. ¿Pero tomas algo antes o no? No, no, jamás. Después, se toma todo. Después, me tomo todo. Con Magali, con Magali. Bueno, pero hay algo en ti que cuando se enciende la música y se prenden los reflectores, nace otra persona en ti, Selin. Más o menos. Sí, claro. Sí, pues, de hecho, o sea, entro, no sé, no lo pienso. O sea, es algo que te sale la energía ahí, ¿no? Pero eso es el baile. El baile es como hacer el amor. Es un acto animal. Claro, y yo, este... Tú no tienes que pensar cómo bailas. No, pues, no hay que pensar. Tú tienes que bailar. Así es. Si tú estás haciendo el amor y estás pensando... Tienes que disfrutar. ¿Sabes qué? Eso es lo que pasa. Tienes que disfrutar. Si no lo disfrutas... No, no. Y si alguien viene y te dice, a mí no me gusta cómo bailas, tú le dices, bueno... A mí qué me importa. Cambia de canal. Claro, claro. Pero tú tienes que disfrutar. Claro. Claro. Porque si tú no lo disfrutas, no hay baile. Exacto. Y yo te veo a ti como una candidata de fuerza para ganar, ¿eh? Sí. Y mira que no me equivoqué con el muchacho, ¿eh? Con Alcántara. Qué gracioso es, ¿no? Es lo máximo. Lo máximo de la vida. Bueno, vamos al corte. Queda claro. Cuenta Banco Continental, Miki Rospigliosi. Ahora, esta es una pregunta terrible, pero si al final las cosas, digamos, si Dios decide recoger a Miki y llevárselo a su regazo, ¿qué van a hacer con la plata? La plata, mira, estáte por seguro que vamos a tener que hacer más eventos. Solo alguien tan cabrón como yo podría hacer esa pregunta, ¿no? No, está bien. Pero la muerte... A mí me encanta el humor negro. La muerte es... La muerte es... La muerte es inherente a la condición humana. Te ha pasado a ti, mira, a cualquiera. Por eso, ¿no? Yo me he podido morir y él se puede morir. Así es. De repente recaudan un millón de dólares, Miki no sobrevive a la quimioterapia, ¿qué van a hacer con esa plata? Se la daremos a su hijo, claro. A Franco. A Franco. Así es. O a su hermano que está ahí. No, 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 a su hijo, Franco. A su hijo. Pero su familia, pues, ¿no? A su hermano no la merece ni a cojones. Pero su hermano... Su hermano lo está acompañando. Su hermano es un ángel. Bueno, pero han tenido una relación muy envenenada mucho tiempo. Bueno, pero ahora ya fue, pues, ya está bien. O pueden hacer la mitad para Franco y la mitad para ustedes. No. Están locas. No hay forma. Además que... Esa plata más no se puede ni siquiera la podemos tocar. Además que eso, en realidad, son tres a seis meses de... De tratamiento. De curación, de tratamiento. Y se va a necesitar más de lo que recaudemos definitivamente. Definitivamente. Pero una cosa. Aceiten a los médicos y a las enfermeras. O sea, no solo hay que pagar la quimioterapia. Hay que aceitar. Sí, claro. Como dice Romulo León. Porque el tratamiento riguroso, profesional, no alcanza. Hay que aceitar. Sí, obvio. Aceiten, aceiten. No, es verdad, porque a veces le pides a alguien en el cuarto que lo acompañe en la noche y tienes que pagarle un servicio extra para que lo cuiden, ¿no? Yo en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid tuve que aceitar a todo el personal para que me atendieran. No, ahí lo atienden con mucho cariño. No, lo atienden con un rey. No, de verdad. Lo que quiero decir es que igual las enfermeras que están de turno a veces igual necesitan una persona al costado. Si hay que, por ejemplo, cubrir un costo de un técnico que se quede hacer la noche para... Esta es otra pregunta terrible, pero terrible, de un mal gusto atroz, ¿no? Pero si a Cristian o a Miki le sucediera una enfermedad, no de necesidad mortal, pero una enfermedad, ¿no? Que se le descuelga un testículo. Pobre la mujer que sigan con él. Ahora, la pregunta para ustedes es, ¿harían una teletón, una cuenta bancaria para esto? Por supuesto. Si no tienen seguro, sí. No, pero si tienen seguro, no. No, no, pues, porque se lo cubre el seguro. Claro. Pero si no tienen seguro, ¿harías tú una campaña en la peña del carajo por Cristian? No te creo. Sí, porque no es el padre de mis hijos. Un aplauso para esta mujer. Mis hijos merecen que su parte... Un aplauso para esta mujer. Un aplauso. Bueno, un aplauso. Que sepas que se me ha descolgado un testículo y no tengo seguro. Regresamos después de la pausa con Marisol y Celina. Gracias, bienvenido de vuelta al programa. En un momento vamos a hablar, por supuesto, de Rómulo León, el aceitoso. Pero estamos disfrutando de la presencia de Celina y de Marisol Aguirre, hermanas, gemelas y grandes damas peruanas. Porque no es que son celebridades, son damas. Son inteligentes y al mismo tiempo talentosas como actrices y como bailarines, bailarinas. ¿Cuántas...? Tienen tres hijos cada una, ¿verdad? ¿Tus hijos se llaman...? Joaquín, Dara y Martina. ¿Nombres y edades? Edades, este... Eso es el accidente. Diez años, Joaquín, Dara tiene ocho y Martina seis. Joaquín diez, Dara tiene ocho, Martina seis. Estoy probando si me funciona la cabeza. ¿Dara es un nombre o es un...? Dara es un nombre, sí, significa corazón de la sabiduría en hebreo. ¡Qué bonito! Sí. Ok, Joaquín es un nombre precioso y Martina también. ¿Los tuyos tienen nombres y edades, por favor? Sí, Céfano, que tiene doce. Casi como Joaquín. Sí, Taira, que tiene siete. Casi como Dara. Y Gía, que tiene cinco. Ok. Es más chiquita. De los seis, cuando están juntos los primitos, ¿cuáles son los más amigos o los más enemigos? Es que las niñas, las cuatro niñas son como cinco, seis, siete, ocho las edades. Entonces son íntimas, pero pelean como hermanas igual. Y en verdad se han criado seis niños con dos mamás. Sí. Como hermanos. No tienen una relación de primos, tienen una relación de hermanos. Incluso Joaquín... Son como hermanos. Sí. ¿Y ustedes viven juntas en Villa? A cuatro cuadras. Eso está buenísimo. Sí. Pueden ir caminando. Sí. Buenísimo. Pero no se metan al mar, ¿eh? ¿Por qué? No, ese mar es muy tradicional. Ay, yo siempre me meto a ese mar. Estoy acostumbrada. Yo he visto ahogarse mucha gente. Ah, yo también, a mucha gente. Pero en verdad no te vas a meter... Bueno, te haces baños de asiento. Más o menos, más o menos. Un poquito más que eso. ¿Y cómo se llevan Joaquín y Estefano? Muy bien, a pesar de la diferencia de edades, porque claro, Estefano ahora está como que más grande. Lo que pasa es que Estefano ya está entrando a la preadolescencia, ya está en otra nota, ya va a discotecas, ya sale con chicas. Ya es otro nivel que Joaquín. Joaquín todavía es muy chico, pero cuando están juntos, la pasan súper bien. Sí, se llevan súper, súper bien. Joaquín es más niño todavía. Claro, sí. ¿Estefano tiene un interés particular en alguna chica o no te lo cuenta? Porque mis hijas yo les pregunto y no me cuentan nada. No, sí me cuenta. Él tiene mucha confianza conmigo, a mí me encanta eso. Lo que pasa es que él me ha acompañado mucho. A mí ha sido mi amigo siempre, porque yo he estado sola mucho tiempo. Me lo llevaba a todos lados. Si tú descubres, como descubrí yo, que por ejemplo Estefano está viendo en internet una página erótica. Ya las vio de todas maneras. ¿Lo reprochas o lo dejas? Pero le dices, ¿eso no se ve o lo dejas? No, lo dejo. Claro, hay que dejarlo. Yo hago lo mismo, ¿no? De hecho. De hecho, que aprendan lo que tengan que aprender. Sí, además yo siempre les he dicho a mis hijos las cosas como son y con los nombres que son. O sea, nada de que, ay tu cosita. El pipilín, claro. El pipilín. La cibuñita, no hay forma. La cibuñita, no hay forma. No. Pero el problema es cómo le dices al pipilín, porque tampoco le vas a decir pene. Pene suena como a una cosa científica de autopsia. Yo le digo poronga. Porque es una palabra argentina que tiene más gracia que pinga. Pinga es un poco choco. Un poco cero. Un poco fuerte. Tú no le vas a decir, Estefano, no te toques la pinga. ¿No? No. No, no, no. No. ¿Y tú cómo le dices? Yo cómo le digo. Digamos. Pene. Pene, pues no, no sé. Pene, no. Pene no. Pero es que él, ¿qué le digo? Pene es demasiado clínico. Es demasiado aséptico. Tienes que inventarte, o ponle un nombre, ponle Junior, ponle. Junior, la verdad que es chiquito, dice. Bueno, con Mickey entiendo que todo bien, que pasó la tormenta y que son amigos, ¿no? Sí, por supuesto. Siempre vamos a ser amigos. Celebro eso. Y yo tengo la mejor opinión de Mickey. Yo también. Tú también, ¿verdad? Yo también. Y tú también. Es un gran tipo. Y bueno, habrá tenido su momento de celos, como es natural en un hombre que te quiere. Pues no, pero él es un caballero y es un artista. Así es. Y es un hombre bueno. Y es un ser humano espectacular. Y seguro que es un gran padre. Por supuesto. O sea, increíble. Ahora, ¿tú estás enamorada de él o la verdad es que ya vas por otros rumbos? Pero si no estoy con él, ¿cómo voy a estar? Claro. No, pero yo no estoy con Sandra y estoy enamorado de Sandra. Ah, sí. Bueno, pero yo puedo estar enamorada de la vida. Claro, claro. La cosa es que ya no son pareja ni duermen juntos. Así es. ¿Y duermes con alguien o duermes solo? Con tu gata. Con tu gata. ¿Cómo se llama tu gata? Vera. Vera. ¿Por qué Vera? Qué bonito nombre, Vera. Porque, no sé, me gustó y... Vera, qué bonito, sí. ¿Y tú con quién duermes? Con mi gato. Con tu gato. Pero le dice gato. Claro. Claro, claro. Tiene 23 años, ¿eh? Es actor, baila con Gisela y le dicen gato. Claro. ¿Y cómo se llama tu gata? Slash. Slash. ¿Por qué Slash? Como guitarrista, porque mi hijo se lo puso. ¿De qué? ¿De Gats and Roses? Sí. Mira tú. Porque tu hijo es un músico, ¿no? Es un músico, olvídate. Es un capo. Ahora, yo, la verdad, creo que están locas. Dormir con una gata o con un gato es una cosa totalmente antihigiénica y además luego el gato te despierta. No, nunca. Duerme, mientras que yo duermo. ¿No te despierta? Jamás. No sabes, te juro, si es que salgo hasta tarde y me levanto a las 2 de la tarde, el gato no se levanta hasta conmigo así. Cuando yo me levanto, él se levanta. Es que el gato, yo sostengo que el gato es más inteligente que los seres humanos. Sí, son agudos, además es espectacular. Yo por eso odio a los gatos, porque yo veo que un gato me mira y yo sé que él me está mirando con desprecio, como diciendo, tú eres un idiota, yo soy más inteligente que tú. Los gatos son inteligentes. Son chéveres, sí. Bueno, entonces tú duermes con Slash y tú duermes con Vera. Con Vera. ¿Y alguna vez han hecho como un pijama aparte? Porque siendo Slash varón y Vera mujer, pues a lo mejor termina eso en un jaleo, ¿no? No, pero me he llevado a su gato a mi casa así para que visite a mis gatas, porque yo tengo 4 gatas. Pero no duermo con las 4, solo con una. Lo que cuesta alimentar 4 gatas. No tanto, come un poquito. Y además cuando saltan por los techos, espérate que... No, no son techeras, ¿eh? No, pero cuando están en celos, espérate. No, cuando están en celos gritan nomás para que las vengan a buscar, pero no salen. ¿Y van a buscar? Los que salen son los machos. Sí. Vienen gatos. O sea, ¿y les permites que tengan...? Pensión Soto, mi casa. Pensión Soto. Como debe ser. Ah, claro. Como debe ser. O sea que tengo alojamiento en tu casa. Pues bueno, ha sido un gran placer. ¿Quieres ponerle el bailecito? Vamos a ponerle el bailecito. ¿Cuál primero, Marisol o Celine? Marisol. Marisol bailando con Gisela. Marisol bailando con Gisela. ¡Ay, hermosos, hermosos, hermosos! ¡Bravísimo! Pero espectacular, espectacular. El final sobre todo, ¿no? Muy bien, un aplauso, felicitaciones. Es que el público, que es público que tú sabes que vienen acá de nosocomios, de clínica. El público cree que es muy fácil bailar. No, hacer esa rutina es demasiado. No, dura mi training, pero no sabes lo que es. Terminas con el bobo así, te juro que terminas echado en el suelo y no puedes más bailar. Claro, no me gustó el final, ¿ah? No, a mí sí. Pero parece que te está clavando, ¿no? Pero eso es reggaetón, pues. Eso es reggaetón. Claro. El reggaetón es que te clave. Así es. Yo estoy de otra generación, es verdad. Y ahora veamos a la bella y talentosa Selena Aguirre, demostrando que no tiene menos aptitudes, destrezas para el baile, que se vuelve una loca o un loco, como dice ella, en el programa de Gisela. ¡Gracias! Un aplauso para ella, por favor. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Te gustó verte? Nunca lo veo, ¿sabes? Porque no, no... Muy bien, mucho carácter, mucho templo y nada más al final lo pisas a lo menos, tomas el final. Pero tú no pasaste la parte donde se enrollan así uno encima del otro, que es la más fuerte. Hace un sushi. Así es. ¿Sí? Más o menos. Nada me extraña de ti, Selena. ¿Ah, sí? Nada me extraña. Pero por eso las quiero tanto, porque son mujeres de estos tiempos, modernas, libres, independientes, que no dependen de un hombre para ser felices. No hay forma. Muy bien hecho. Y además, buenas madres. Sí. Y nada de que el zorro ni que nada, nada. La vida continúa. Por supuesto. Muy bien. Bien, bienvenidas. Y ya saben, la cuenta para Miki es esta en el Banco Continental. Las donaciones no tienen que ser cuantiosas. Basta con donar lo que uno buenamente pueda donar. Lo que puedan, así es. Es importante también decirle a todo el mundo que hay que prevenir esto, que no hay que dejar de chequearse todos los años. Es lo que le dije yo, que hay que hacerse un chequeo anual, claro. Es verdad, es importantísimo. Ustedes han ya donado, ¿no? Sí, claro. Nosotros hemos abierto la cuenta depositando plata porque había que abrir una cuenta con plata, obviamente, ¿no? Yo mañana voy a hacer la donación y ellas van a abrir una cuenta para mí, para las curaciones de mí. Si la necesitas, ahí vamos a estar. Pero tú sabes lo que cuesta, tres fracturas en el hueso húmero derecho. Pero tú tienes seguro. No, mi seguro es el cariño del público. Entonces, estás muy bien asegurado. Estoy muy bien. Claro. ¿No te pareció una frase muy de Gisela esa? No, y que no se olviden también del evento que es el 5 de noviembre. En la peña del carajo. En la peña del carajo, las entradas, en verdad, creo que la próxima semana ya van a estar a la venta. Ya van a estar a la venta. ¿Qué quieres que lea eso? ¿Es el número de cuentas? Yo no lo puedo leer, yo estoy miope. Vamos a la publicidad. Antes, un aplauso para estas dos bellas mujeres. Marisol, yo no puedo aplaudir, perdón. Gracias por venir. Gracias, gracias. Mucha suerte en el programa de Gisela. Gracias. Y mucha suerte, Mari, en la miniserie de Dina Paukar. En Dina Paukar, sí. Y ahorita empiezo otra también con Michelle Alexander. Y Celine también está en la novela de Michelle Gómez que se estrena ahorita. La novela de la Fiti de Michelle Gómez que se estrena ahorita también acá en este canal. Son infatigables, no paran de trabajar, son mujeres realmente admirables. Gracias por venir, un aplauso. Gracias, también. Y regresamos. Aplaudan las, aplaudan las. Regresamos con el escándalo de Rómulo León, el hombre que te aceita y te pone lubricadito. Ya volvemos. Regresamos con el escándalo. Regresamos con el escándalo. ¡Gracias!